Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Pues nada, mi nombre es Carlos y estoy aquí en Turquía para contaros mi experiencia con Esthetic High Turquía, ¿ok? ¡Vamos, sígueme! Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Te encaliento más Mami, te encaliento más Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Giovanna, estoy aquí en Esthetic High Turquía con nuestro paciente Tenemos un paciente este hoy día de hoy Hola, muy buenas Carlos, Carlos nos va a contar un poco Bueno, es nuestro anfitrión el día de hoy Nos va a contar, bueno, nos va a contar a ustedes todo acerca de lo que es el trasplante capilar Le va a informar acerca de si les recomiendas cómo fue el trasplante capilar en el hospital, en el hotel y todo Aquí les presento a Pablo, me dejo aquí Hola, muy buenas, ¿qué tal Giovanna? Aquí estoy, muy contento de estar en esta clínica El trato es increíble Una atención súper buena Y nada, estoy muy contento con mi operación Y nada, para mí ahora he venido aquí para hacerme la limpieza para ver cómo está toda mi operación para aprender a usar los champús, las cremas y sobre todo todos los antibióticos que te dan aquí en la clínica una vez realizado tu trasplante Muchas gracias a Aesthetic High Turkey por esta experiencia y la verdad me voy muy contento Aquí os dejo el link, ¿vale? para que podáis tener más información sobre esta clínica y sobre la operación y deslizo hacia arriba ¿Quieres una porquería? Esta la hice, bye